Y se la voy a pasar a Dani, quien Dani le realizará su reújo. Sophie, ¿qué te gustaría hacer de grande y por qué? Me gustaría ser doctora porque me gustaría ayudar a los enfermos y devolverles su salud. Gracias. Ahí está, Sophie. Gracias por contestar tu pregunta, Sophie. Eres muy amable. Regresamos a tu lugar, por favor. Ahí, espéranos un poquito, Sophie. Ahí, Sophie. Bueno, ella ya contestó, ya se fue. Le pedimos ahora a Nayeli, por favor, que pase a contestar su pregunta. ¡Nayeli! ¡Nayeli! La voy a elegir. Elige tu pregunta, Nayeli. ¿Cuál es? Y se la paso a Jessy para que Jessy le elabore su pregunta. Nayeli, ¿qué significa para ti la familia? Para mí, la familia es como el... Y es muy bonito convivir con mis papás y mis hermanos. Gracias. Ahí está la respuesta de Nayeli. ¡Nayeli! 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 Ahí está, Sophie. Muy bien. Ahí está la respuesta de Nayeli. Le pedimos, por favor, a Alma. Alma, que pase, por favor, a contestar su pregunta. ¿Cómo? 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 A ver, aquí está, Alma. Vamos a ver qué pregunta le tocó. Y descartamos esta esferita. Y se lo paso a Dani para que Dani le realice su pregunta. Alma, ¿qué es lo que más te ha gustado de esta experiencia al estar participando en este certamen infantil? Lo que más me ha gustado es... Lo que más me ha gustado es... 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 Es el... Es el... Es... Es el apoyo de mi familia y las amigas que hice en el certamen de niñas. Es el... Es el... Es el... Es el... Es el... Es el... Y Jessy le realizará la pregunta a Stacy Stacy, ¿qué harías para cuidar el medio ambiente? No tirar basura, ponerla en su lugar y no quemar porque contamina el aire ni tampoco tirar basura en los ríos y los invito a cuidar el planeta. ¡Es Stacy! ¡Es Stacy! ¡Es Stacy! ¡Es Stacy! Bienvenidos a Dayan. Gracias Dayan. Le ponemos un 10 porque no nos diseminaré mucho. ¡Acho! 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 Ahí está. Le paso la pregunta a Dani para que él se la regrese. Dayan. ¿Qué les puedes decir a las niñas que esta noche están aquí para que se animen en los próximos años a participar en el certamen infantil? Que se animen, que no les dé pena, que es una bonita experiencia que nunca se les olvidará. Y ya con que estemos aquí somos reinas. ¡Bien! 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 Es la última, así es, pero bueno, ya no estuvo de notas. Jessy es quien le realizará la pregunta a Lisbeth. ¿Qué fue lo que a ti te motivó para entrar a este certamen? El motivo es el poder cumplir un 6 en realidad, en el que estoy en las pasadelas, el baile y tener la oportunidad de luchar por lo que quiero, demostrando amistad, disciplina, respeto, honestidad, tolerancia, amor, respeto, responsabilidad. Y todo esto es para ser una digna aspirante reina del Día de Niño 2012. Gracias. Gracias, Lisbeth. ¿Nos esperamos? ¡SAC! 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 Amirantes, arreina el Día del Niño 2012.